Quisqueya En manos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando un médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indolita y brava siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras cantas ser libres habrá Que si dono y artista eslucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Que bueno, que bueno, que bueno que estas aquí Que bueno, que bueno, que bueno que están ahí Que bueno, buenos días familias, buenos días maestras Que alegría es para nosotras compartir con ustedes un nuevo día Así es profe Raisa, nosotras felices y contentas de iniciar un día más Cargado de aprendizaje y de aventuras dispuestos para ustedes Que son la base principal del aprendizaje Así que niños y niñas, si están listos y preparados Y ya tienen su plan mensual a mano No se diga más, vamos a empezar Que bueno, que bueno, que bueno que estas aquí Que bueno, que bueno, que bueno que están ahí El momento llegó de ponerse a estudiar De aprender las cosas que me hará sentir mejor Y voy a estudiar y voy a cantar Y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y que chulo es aprender Y voy a crecer y serena mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Preparan las cositas, que la clase va a empezar La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Vamos niños, niñas, arriba, arriba A la clase que ya es hora La hora llegó, ya voy a estudiar La hora llegó, ya voy a estudiar De aprender las cosas, que me hará sentir mejor Y voy a estudiar, y voy a cantar Y con mi profe en clase yo me voy a superar la hora La hora llegó, ya voy a estudiar Y con mis amiguitos aprender es magistral La hora llegó, ya voy a estudiar Vamos, date prisa que la clase va a empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas, y que chulo es aprender Y voy a crecer, y la arena mejor Porque en mi mente a clase jugaremos a aprender Ya llegó la hora de aprender Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que nos valde, llena de huesitos Vamos a ponernos muy cómodos para que escuchen con atención Lo que vamos a realizar en el día de hoy Resolveremos problemas matemáticos Utilizando los dedos, habichuelas y dulces para contar Además, seremos artistas Y observaremos algunas de nuestras producciones Así que niños y niñas, muy atentos Porque seguimos aprendiendo y divirtiéndonos Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará El vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténnos sanos, que es mucho mejor Lavando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará A lavarse las manos niños, ¡vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambien sus mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden Y recuerden Estar en casa no significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que deben de Lavarse las manitos a cada instante Seguimos divirtiéndonos y aprendiendo juntos Como el gran equipo que somos Y para eso realizaremos la actividad 9 Resuelvo problemas Tarea 1 Inés y las uvas Aquí ayudaremos a Inés a contar los dedos Para saber la cantidad de uvas que se quiere comer En la siguiente actividad Tarea 2 Mariano y las habichuelas Tarea 3 Juliana y los dulces de coco Aquí vamos a resolver problemas matemáticos Y en la última actividad del día Que es la actividad número 10 Realizaremos la acción de que somos artistas Tarea 1 Observaremos nuestras producciones Tarea 2 Soy un artista Niños y niñas Aquí vamos a observar diferentes producciones Para recordar esas creaciones que hicimos Y dibujar las características de una de ellas Los recursos que vamos a utilizar son Tu plan mensual que no debe faltar El número 5 Imágenes Marcadores Lavanda numérica Hojas en blanco Lápiz de carbón Lápiz de colores Los signos de más Igual Y el signo de menos Además utilizaremos Granos de habichuelas Dulces de coco Y algunas producciones que hemos realizado En las actividades anteriores Como Paco el esqueleto El títere de rostro Y el títere de bolsa Así que no se diga más A buscar todos estos recursos Porque aquí el día está muy interesante Mi consejo del día Con su directora Elvira La higiene Algo que deben siempre tener en cuenta Para estar saludables En nuestras vidas Iniciamos trabajando con su cuadernillo Número 5 La actividad 9 Resuelvo problemas Tarea 1 Inés y las uvas Ay profe Carmen Y hablando de uvas Te cuento Cuéntame profe Ráez Mi tía María Le preguntó A su prima Inés Que cuantas uvas Ella quería comerse Si Inés Se sorprendió Y me miró Y me pidió ayuda Porque ella Levantó Una mano Con esta cantidad De dedos Y no sabe Cuantas uvas Ella pidió Que interesante Profe Carmen Niños y niñas Me ayudan A resolver Este problema Claro que si Profe Ráez Niños y niñas Pongan mucha atención Para que nos ayuden A resolver Esta situación Que tiene Inés Y la Profe Ráez Si Están listos Vamos otra vez A escuchar El problema Si María Le pregunta Inés Cuantas uvas Te quieres comer Inés Responde Levantando Una mano Con esta cantidad De dedos Niños y niñas Cuantos dedos Levantó Inés Nos ayudan A contar Si Muy bien Vamos a buscar La regla Para contar Y así Contemos juntos Uno Dos Tres Cuatro Vamos a utilizar La banda numérica Para identificar En ella El número cuatro Cuatro Y utilizaremos Estos clips O ganchitos De colores Voy a utilizar Este que es de color rojo Ayúdenos a contar Uno Con este clip verde Dos Con este azul Tres Y con otro verde Cuatro Niños y niñas Escucharon bien Si Vamos a contar nuevamente Para identificar El número cuatro Uno Dos Tres Cuatro 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 Vamos a utilizar Esta tarjeta Para escribir El número cuatro Que es La cantidad de uvas Que Inés Se comió Y aquí está El número cuatro Profe Raisa Niños y niñas Si Inés levantó La mano Con esta cantidad De dedos Ya descubrimos Cuantos dedos Levantó Inés Si Inés Se quería comer Cuatro uvas Y aquí está El número cuatro Y lo vamos a colocar Aquí debajo Muy bien Profe Raisa Excelente Buen trabajo Niños y niñas Muchas gracias Por ayudarnos A resolver Este problema Ahora observen bien Van a tomar Una hoja en blanco Y van a dibujar La cantidad de uvas Que se quería comer Inés ¿Cuántas fueron? Cuatro Cuatro Cuatro, muy bien Vamos a dibujar Cuatro uvas Muy bien Ustedes la van a hacer Como gusten Aquí hay Una Dos Tres Cuatro 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 Muy bien Voy a hacerle aquí una hoja Cuatro uvas se comió Inés Vamos a contar Uno Dos Tres Tres Y cuatro Cuatro Y vamos a escribir El número cuatro Iniciamos con una línea vertical Una línea horizontal Y una línea vertical más larga para formar el número cuatro Muy bien Además van a escribir su nombre como puedan aquí debajo Yo voy a escribir el mío y voy a colorear las uvas Muy bien Muchas gracias profe Carmen Así es De color morado las uvas las estás coloreando profe Carmen Sí Uno Dos 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 uvas llevas coloreadas Tres Tres Y luego Y luego Ya ustedes saben Sí Muy bien Cuatro Excelente Voy a colorear Y de marrón Muy bien El tallo de la uva Puede ser verde también Sí Y la hoja puede ser verde profe Raisa Sí la voy a colorear de verde Muy bien Niños y niñas Ustedes pueden realizar esta actividad Y colorearla a su gusto Muy bien profe Raisa Y ya aquí está mi dibujo Recuerden que ustedes lo van a hacer como puedan Y como gusten Y diviértanse realizando esta actividad ¡Ja ja ja ja! ¡Ay que hambre tengo! Mi mamá siempre me dice Firulá Tienes que alimentarte bien ¡Ja ja ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre Y vamos a merendar Y vamos a cantar Ya pasaron varias horitas Desde que a mi mamita Me dio de desayunar ¡Ja ja ja ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! Por eso es que a mi barriguita Voy sintiendo cosquillita Y es hora de merendar Así que lavo mis manitas Así que lavo mis manitas Y tomo mi merendita Porque ya me va a ayudar A crecer más fuerte Y a ser más sabio A ser más rápido Que un rayo ¡No! Y a mí me encanta merendar ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pero qué hambre tengo? Y me la como todita Toda, toda todita Me encanta Mi meriendita Bueno, sí, me gusta el cineíto Sí, mucho Pero nada, como un rico huesito Y le podemos echar cachucía Todos a merendar Qué rico Y lávense las manitas antes de ir a merendar Acuérdense Se lo dice Firulay Volvemos en breve con más aprendizaje ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de regreso y seguiremos aprendiendo ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien Muy bien Muy bien Y muy puntual Así, así es ¿Por qué somos puntuales? Porque somos niños y niñas disciplinados y disciplinadas ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a todos! Porque antes de venir ¿Qué vimos, Nico? El reloj Sí El reloj que marca la hora Sí, sí, sí Ese reloj permitió que nosotros supiéramos a qué hora teníamos que estar aquí Exactamente Por ejemplo, mira Mi abuelito se levantó a las seis de la mañana A las seis en punto Yo me levanté a las seis y media ¿A las seis y media? Dijo mi mamá así ¿Tú sabes leer el reloj? Mira, y una media en la cabeza tú te pusiste ¿Por qué a las seis y media? Porque a mí me gusta levantarme temprano, Nico, para llegar puntual al osito Y a mí también me gusta Por ejemplo, yo soy veloz, ágil y veloz Y hay una agujita del reloj que es ágil y veloz como yo Ay, yo sé cuál es ¿Cuál? La que marca los segundos La que es así Exactamente, así, 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 así Y apia Esta misma soy yo, secundario soy yo Y hay una que es corta, que tú sabes lo que indica Yo sé ¿El qué? La hora La hora Eso, mi hijo Y hay otra que es más larga, que indica los minutos Minutos, minutos ¿Y tú sabes cuántos minutos, cuántos segundos hay en un minuto? ¿Cuántos? Sesenta Sesenta Y, wow, ¿60 años tiene mi abuelito? Ah, pues tiene muchos minutos de vida Ajá Ay, pues mira qué lindo es aprender las horas, ¿verdad? Que sí ¿Y cómo se llaman? Me encanta, me encanta Díganle a mi papi que les dibuje un reloj para que aprendan a ver la hora Y recuerden que la corta indica la hora Y la larga los... ¿Qué? Minutos Y yo soy secundario Y yo soy secundario Y la rápida, rápida, lo segundo Lo segundo, lo segundo, lo segundo Y así van a aprender a ver la hora, igual que nosotros estamos aprendiendo ¡Así mismo! ¡Chaito! ¡Adiós! ¡Chau! 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 Porque el aprendizaje no se detiene, continuamos aprendiendo y divirtiéndonos En esta ocasión, realizaremos la actividad nueve Resuelvo problemas Tarea 2 Mariano y las habichuelas Tarea 3 Juliana y los dulces de coco Niños y niñas, observen lo que tenemos aquí Observen bien Ustedes saben que es verdad Así es Son granos de habichuelas Y aquí tenemos dulces de coco Niños y niñas, pongan mucha atención para que nos ayuden a resolver el siguiente problema Mi primo Mariano compró los granos de habichuela en el mercado Pero no sabe cuántos granos le quedan en el plato si saca 5 Pero además, Juliana compró los dulces de coco en el colmado Y saben qué, ella también tiene un problema ¿Qué pasó? Quédense ahí para que sepan cuál es el problema de Mariano Y nos ayuden a resolver el problema de Juliana ¡Excelente! Niños y niñas, ayúdennos a resolver el problema de Mariano Vamos a iniciar con Mariano Mariano compró habichuelas Así es ¿Cuántas habichuelas ustedes creen que hay en el plato? ¿Me ayudan a contarlas? Iniciemos a contarlas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Diez granos de habichuelas Vamos a identificar en la banda numérica el número diez Cuenten conmigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Voy a marcar con este palito de madera El número diez Muy bien Y además voy a colocar aquí Voy a colocar de nuevo los granos de habichuelas en el plato Y aquí debajo voy a colocar el número diez Muy bien Entonces Mariano quiere saber cuántas habichuelas le quedan si quita cinco Aquí tenemos una tarjeta de puntos Vamos a ver si corresponde a la misma cantidad Contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a buscar el número cinco en la banda numérica ¿Me ayudan a contar? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Marcaré de nuevo Ahora el número cinco con este ganchito de madera Y aquí tengo la tarjeta con el número cinco que voy a colocar debajo de la tarjeta Muy bien Escuchen bien niños y niñas Si Mariano tiene diez habichuelas en el plato Y le saca cinco ¿Cuántos granos le quedan? Vamos a sacar los cinco granos de habichuelas Que Mariano Retiró de plato Retiró Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuántos granos de habichuelas le quedan? Vamos a contar Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Cinco Voy a utilizar aquí el signo de menos o de quitar Voy a introducir de nuevo los granos de habichuela Diez granos que tenía en el plato Menos cinco que le retiró ¿Cuántos granos le quedan? Vamos a colocar el signo de igual Y el resultado es Cinco Cinco granos de habichuelas le quedaron a Mariano en el plato Muy bien Muy bien Excelente Ahora niños y niñas necesito que me ayuden Juliana el sábado se comió tres dulces Vamos a contar Uno Dos Y tres Vamos a identificar en la banda numérica el número tres Muy bien Uno Dos Y tres Voy a retirar estos que están aquí Y voy a marcar el número tres Y entonces vas a colocar la tarjeta con el número tres Debajo de los tres dulces que se comió Juliana el sábado Pero adivina que profe Carmen ¿Qué pasó profe Raiza? El domingo Juliana se comió dos dulces más Míralo aquí Uno Y dos ¿Cuántos dulces se comió Juliana durante el fin de semana? Vamos a colocar aquí el número dos Y a identificar en la banda numérica el número dos Que ya ustedes lo reconocen Así es Uno Dos Muy bien Niños y niñas Me ayudan a contar todos los dulces para saber ¿Cuántos se comió Juliana durante el fin de semana? Sí Para eso voy a colocar el signo de más para sumar tres más dos Y el signo de igual para saber la cantidad total Vamos a contar todos los dulces juntos Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuántos dulces se comió Juliana en total? Cinco Cinco dulces Voy a tomar este cinco prestado Muy bien Y aquí está Tres más dos igual a cinco Niños y niñas Observe bien Mariano ¿Le quedaron cuántos granos de habichuela en total en su plato? Cinco Cinco Muy bien ¿Y cuántos dulces se comió Juliana durante el fin de semana? Cinco Cinco La misma cantidad Así es, profe Raisa Niños y niñas Ahora busquen hojas en blanco para que realicen esta actividad Van a tomar en una hoja en blanco Y van a dibujar en ella la cantidad de habichuelas que le quedó a Mariano en el plato Les muestro Déjame moverte esto, profe Carmen Sí, profe Raisa Para que tenga más espacio Van a comenzar dibujando un círculo para que sea el plato de Mariano Un círculo grande Y dentro del círculo van a dibujar la cantidad de granos de habichuelas que le quedó a Mariano ¿Los recuerdan cuántas eran? ¿Cuántas? Muy bien Cinco granos de habichuelas Ayúdenme a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Luego van a escribir el número cinco al lado Como puedan El cinco lo vamos a escribir Y le van a colocar su nombre Como yo estoy realizando esta actividad voy a escribir mi nombre Que ya ustedes lo conocen Carmen Carmen Y en la otra hoja Van entonces a dibujar la cantidad de dulces que Juliana se comió ¿Recuerdan cuál es la cantidad de dulces que Juliana se comió? Sí ¿Cuántos? Cinco Entonces vamos a dibujar cinco dulces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Luego van a escribir el número al lado ¿Cuál es el número que debemos escribir? Cinco Y para finalizar Deben escribir su nombre Porque esa actividad la realizaron ustedes Para colocarla en la caja de evidencias Para luego mostrársela ¿Ustedes saben quién? ¿A quién se la van a mostrar? A la maestra del grado Niños y niñas Que no se les olvide dibujar Los cinco granos de habichuela Que les quedaron a Mariano en el plato Y escribir el número cinco y su nombre Y además en la otra hoja Escribir el número cinco Después de haber dibujado Los cinco dulces que Juliana se comió Si gustan pueden colorearlo y divertirse Aprovechen este tiempo Para que busquen todos los recursos Que le haga falta Que ya regresamos ¡Guau! 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 Porque esta aventura no puede parar Continuamos aprendiendo Y para finalizar el día Realizaremos la actividad número diez Somos artistas Tarea uno Observamos nuestras producciones Tarea dos Soy un artista Niños y niñas Vamos a recordar Algunas actividades Que realizamos en clases anteriores Profe Carmen Yo estoy muy emocionada Yo también Porque nosotras hemos realizado muchas actividades Así es, Profe Raiza Entre ellas Ay, miren aquí ¿Recuerdan esta? Claro que sí Esta es Este es un títere de bolsa de papel ¿Lo recuerdan? ¡Sí! ¡Claro que lo recuerdo! ¿Les quedó el suyo? Hermoso, Profe Raiza Yo sé que sí Si aún no lo han realizado Recuerden Que deben hacerlo Y diviértanse Vamos a ver ¿Qué otra producción tenemos aquí? Miren aquí ¡Guau! ¡A Paco el esqueleto! Me encantó realizar esta actividad Lo hicimos de diferentes formas Miren aquí Aquí están los huesos de Paco el esqueleto Esqueleto Y además le pusimos ropa, Profe Raiza ¡Sí! Y este último, Profe Carmen ¿Recuerdan? ¡Claro que sí! El títere de rostro El rostro de un bebé Y el rostro de un adulto Niños y niñas ¿Cuál de todas estas actividades Les gustó más hacer? ¿Y por qué? Comenten su respuesta Con el adulto que les acompaña en casa Profe Raiza Niños y niñas A mí me gustaron Todas las producciones Que hemos realizado Por eso les invitamos A que busquen Esas creaciones Que durante estas actividades Hemos realizado Especialmente para ustedes Y van a buscar también Hoja en blanco Lápiz de carbón Y lápices de colores Si no la tienen a mano No se preocupen Manténganse ahí Para que vean la actividad Y luego la realicen Así es Muy bien Niños y niñas Nosotras ya tenemos Las producciones O alguna de las producciones Aquí en la mesa La Profe Raiza Ya mostró El títere de bolsa A Paco el esqueleto Y también mostró El títere que hicimos De rostro Lo recuerdas ¿Verdad? Profe Raiza ¿Cuál de todas Estas producciones ¿Cuál de todas Estas producciones Es tu favorita? ¿Todas? ¿Todas? Sí, todas Qué bien Para mí también Todas son mis favoritas Pero debemos elegir una Porque vamos a observar Sus características Para copiar A través del dibujo Y ver Cómo lo realizamos Una Profe Raiza Sí Vamos a escoger Solo una Qué difícil Porque a mí Ve pensando Es que a mí me gustan todas A mí también ¿Y qué tal si lo hacemos De Tim Marín de Dopingway? Buena idea Excelente Muy buena idea Entonces vamos a elegirlo así De Tim Marín de Dopingway Cucaramacara Títere Fue ¡Wow! Qué bien El títere De Bolsa de papel Muy bien Niños y niñas Observen bien Las características De este dibujo Que realizamos De esta producción Para que ahora Copiemos Cada una de ellas Obsérvenlo bien Porque lo vamos a dibujar Ustedes en sus casas Pueden elegir la producción Que más les guste Vamos a comenzar Voy a ponerlo de este lado Y vamos a comenzar Dibujando La cabeza En forma de círculo Cómo se ve El dibujo La cabeza En forma de círculo A la cabeza Le vamos a hacer Los detalles Que tiene el rostro Círculos grandes Para los ojos Y dentro de los ojos Les realizaremos Círculos más pequeños De color negro Además Haremos Unas líneas curvas Para las pestañas Superiores E inferiores Tal como se ve En nuestra producción Del títere De bolsa Ustedes en sus casas Lo pueden hacer Como puedan Luego realizaremos La nariz La nariz Las cejas Y la boca Seguido Haremos El cabello Ustedes Pueden disfrutar Su dibujo Mientras lo hacen Y ver Cada una De sus características Ustedes Pueden disfrutar Creando su dibujo Y observando Cada una De sus características Luego Voy a realizar Un rectángulo Para que sea Su cuerpo Y luego Haré Las extremidades Superiores E inferiores Que son Los brazos Y Las piernas Recuerden Observarla Para que Les salga Como puedan Seguido Haremos Lo que es Las piernas Observen bien Niños y niñas Wow Que bien Está quedando Gracias Profe Raisa Pueden también Pedirle Al adulto Que les Acompañe En casa Que les Ayude Con los A colorear Y a colocar Y observar Los detalles De su dibujo Lo que vamos Ahora a realizar Es los detalles De la ropa Los botones La correa La correa De una actividad Que está Muy interesante Y sobre todo Diviértanse Hola niños Un saludo Muy cordial Del perrito Manny Charachero De todo el sistema Educativo Nacional Un saludo Para doña Liberti Y compañía Bueno pues Hoy vamos A hablar De La familia Si Todos tenemos Una familia Yo tengo Un perrito Firulay Que es mi papá Tengo una perrita Firulay Que es mi mamá Y tengo muchos Firulaytitos Que son mis hermanos Si Pero vosotros También tenéis Una familia Si Papá Es miembro De la familia Mamá Es miembro De la familia La abuela El tío El abuelito La tía El hermanito La hermanita El primo La primita Todos son Miembros De la familia La familia Es ese grupo De personas Muy cercano A ti Que tienen Tu misma Sangre Que son Familia Que suelen Vivir todos Juntos Algunos Viven En la casa De al lado Otros A lo mejor Se fueron A vivir A otro sitio Pero siguen Siendo tu familia Tus tíos Son los hermanos De papi y mami Por eso Son tu familia Tus primitos Son los hijos De tus tíos Por eso Son tu familia Tus hermanitos Son los otros hijos De tu papá Y de tu mamá Que son también Tu familia Hay familias Que son grandes Y hay familias Que son más pequeñas Nosotros Los cirulais Somos una familia Muy grande Pero hay familias Que tienen un niño O dos niños ¿Eh? Sí Esas son familias Más chiquitas Hay familias Hay familias Que a veces Tienen gente Que no tienen La misma sangre Sí Que tú quieres mucho Que son como si Fuesen hermanos tuyos Y también se suele decir Que son tu familia La familia La familia Es lo más importante Que uno tiene Hay que cuidar mucho A todos los miembros De la familia Hay que cuidar La familia Porque es lo que uno Quiere más cerca Son los que más te quieren Los que más te van a ayudar Y a los que tú tienes Que cuidar más Y ayudar más Ellos son la familia Hasta la próxima ¡De la familia! Aguardar, aguardar Cada cosa en tu lugar Aguardar, aguardar Cada cosa en tu lugar ¡Hey! Familias y maestras Llegó el momento De recoger Y recordar Algunas de las actividades Realizadas En el día de hoy Como nuestra primera actividad Donde resolvimos El problema de Inés ¿Lo recuerdan? Que al Que al preguntarle a Inés ¿Cuántas uvas Se quería comer? Ella respondió Levantando una mano Con esa cantidad de dedos ¿Cuántas uvas Se quería comer? Inés Cuatro ¡Muy bien! O esta, Profes Raisa Donde dibujamos La cantidad De habichuelas Que le quedó A Mariano En el plato Y la cantidad De dulces Que se comió Juliana Niños y niñas Recuerden Repasar Todo lo aprendido Con el adulto Que les acompaña En casa Además Recuerden Llegar siempre Puntual Porque nosotras Estaremos aquí Esperándolo Hasta la próxima Adiós Hasta mañana Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más Cuentos que escuchar De reír Mañana nos volvemos A encontrar Y todos juntos Vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir Mañana también Hoy me gustó Mucho, mucho, mucho A Ponle gusto Mañana nos volvemos A ver Hasta mañana Mañana habrá más Cosas que aprender Mañana nos vamos Cosas que divertir Mañana habrá más Cuentos que escuchar Mañana habrá más Cosas que reír Mañana 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 Hasta la mañana Hasta la mañana Ha 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 No Mañana Mañana Mañana